¿Puedes sentarte? Prefería ficar de pé, ¿puedes ser? Sí, coge el micro. ¿Nom? Yo, Ale. Antonio. No, no. ¿De dónde eres, Nuno? ¿Qué cosa es nacional y tal? Sí. De Portugal. Italiano. De Córdoba. ¿Cuánto tiempo consegues esperar? Prefería no responder a esta pregunta, ¿puedes ser? ¿Has matado? Córdoba. ¿Qué valen los aplausos del mundo sin tus manos? Córdoba. Córdoba. 20 de febrero de 2020. Esta la he escrito por ti. La dedico a ti. A nosotros. Escribí esta carta en febrero de 2018 en Lisboa. Quase cinco años después de morreres. Sin ti no quiero nada, mi musa, mi tormento, mi lírica eres tú. Renuncio a los placeres sin ti. Sin ti no quiero nada, mi musa, mi tormento, mi lírica eres tú. Las personas fieles y aferradas a un modo de vida, ideología, estado, método, solo están esperando el momento preciso para clavarte el cuchillo. Entonces, a veces siento que mi marido es tal cosa de traición. Me he muerto desde donde me he dado la posibilidad que me preguntaba. de matar personas, eliminarlas de mi vida. Gracias por ver el video.